Susana. Son siete los desgraciados, como dice Laura. ¿Es qué? Pues es que se ganaron entre los siete trescientos diecinueve millones de dólares. Ah, qué desgraciados. ¿Verdad que sí? Bueno, muchas gracias. Nueva York. Los siete trabajadores estatales del área de Albany que ganaron la megalotería tuvieron suerte... No, que va. Es que tuvieron suerte por el encargado de comprar el boleto. Estaba en un puesto de periódicos para comprar el boleto. Cuando decidió, se le antojó un chocolate. Y pues ahí se detuvo y se comió su chocolate. Pero obtuvo el premio, el quinto más grande en la historia de este juego multiestatal. Trecientos diecinueve millones de dólares. No han decidido si dejarán sus empleos, pero sí tienen planes para comprar todo lo que se les antojo y que nunca pudieron pagar deudas pendientes y concretar la educación universitaria de los hijos. Pero, ¿qué tiene que ver ahí el chocolate? Se detuvo a comprar un chocolate y compró el chocolate y vio los números que estaban ahí y de ese se llevó. Y los otros le habían encargado que comprara a nombre de ellos. Entonces son siete y hay que repartir ahora la difícil tarea de repartir trescientos diecinueve millones de dólares. Depende de cómo lo cobren y todo eso. Cuarenta y cinco millones aproximadamente para cada uno. Ajá. Nos sobran cuatro milloncitos que bien puede ser la diferencia si es diferido o si es el impuesto por recuperar todo. No hay problema. Siete, cuatro millones y medio son muy buenos. ¿No? Uy. Excelente. Son dólares. Convertirte en potentado, después de ser un empleado. Es lo que decía Chava Flores, la escuché. Yo quisiera ser rico, pero nomás saber qué se siente. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Hay varias películas con ese tema. Uno es con esta Salma Hayek en España, de un chofer de autobús, ¿se acuerdan? Al que vuelve en millonario, pero le dicen tal fecha, ya pierdes la tarjeta, el coche, los trajes, la residencia, todo. Bueno, yo no vi esa, pero vi una creo que es de Bergman, el director, que es de Viruta y Capulina. Hay una de Viruta y Capulina, sí. Hay uno de... Otro de Clavillazo, de Clavillazo hay dos. Un actor negro también. Este, Eddie Murphy. Sí. Y aquel otro... Anicross. ¿Cómo se llama esa enfermedad para controlar? Pepto-bismol. Pepto-bismol. ¿No se acuerdan de Pepto? Pepto. Es que aparece tapado con unas cajas de cartón que decían Pepto-bismol. Pepto-bismol. Y entonces todos sus amigos, que se hace amigos en el Barrio Bajo, le dicen Pepto. ¿Quién es? Pepto. Era millonario. Y les demuestra mediante una apuesta que podía vivir en los Barrios Bajos sin trabajo durante un lapso. Un mes. Y entonces se va, se sale de su casa. Su esposa es una mujer muy superficial. Dentro de la población de los indigentes hay una mujer, se enamora de ella. El día que regresa él a su casa para volver a tomar posesión de su fortuna, hay una gran fiesta y lo desconocen. El hombre se queda hace nunca y entonces regresa al puente. Muy triste. Todos sus socios, en cuanto les deja encargado, le virlan el negocio. Aquí hay una película de eso mismo, de Lotería Nacional, de Carmen Salinas, pero son tres cuentos, tres relatos, tres aconteceres. Y hay uno muy bueno que, como les digo, lo he relatado, sobre quien se saca la lotería pero deja el billete en casa de su amante cuando tiene una mujer ya de edad que lo trata mal porque lo mantiene. Cuando sabe que se ganó la lotería le dice a su esposa, horror y medio, y se va a buscar el billete con la amante. La amante ya se fue con todo el billete y este no tiene más remedio que morirse de un infarto. Alguien me dijo, creo que Chucho Gallegos, que Carmen Salinas se había sacado la lotería con un billete regalado y que con eso se compró su casa. Sí, estaba en una función en Torreón, que es su ciudad, y uno de sus admiradores, no teniendo que darle y agradeciéndole la función y que estuviera ahí en la tierra y todo, en su tierra, le regaló ese entero de lotería. Se sacó la lotería, compróse su casa y regresa a Torreón a buscar al paisano y le da sus albricias pues. Aquí vino José Antonio Cosío y yo le pregunté de un hecho que a mí me contaron porque sucedió hace muchos años antes de conocerlo. Y él narró, en una Navidad se compró la serie completa y se fue a un baile de gran gala, pero ya que empezaron a brindar y estaba entre los humos de las burbujas. Este, ten, te regalo, ten, este sorteo de hoy en la noche y este, quién sabe qué, o de mañana, no sé qué. Se quedó sin ninguno y le pegó. Él lo contó estando aquí sentado. Llegó un hombre en Aguascalientes a pedir trabajo en la bolsa de empleo de una dependencia gubernamental. Y cuando le preguntaron, con toda naturalidad comentó, experiencia laboral, pues en los últimos años he sido ratero. Pero, la empleada que lo estaba encuestando, se sorprendió. Y bueno, y ahora le preguntó, con los ojos abiertos, pues fíjese que el robo ya no es rentable aquí en esta entidad. Y los zampones ya no son como antes, ahora es pura delincuencia organizada, así que por eso ando buscando chamba, puedo ser velador o algo así. Y yo voy solo. ¿Cartas de recomendación? ¿Cómo no? Es impácil. En Bangkok, Tailandia, ay, cómo no tuve yo una maestra así, 29 años de edad, está arrestada bajo la acusación de abuso de menores. Los padres de la víctima presentaron una denuncia porque el chamaco, o sicón, andaba presumiendo entre sus amigos la aventura que tuvo con la maestra en el dormitorio del colegio donde tenían lugar las clases. Y la maestra lo único que dice, 29 años, lo único que dice es que el chamaco hizo el primer acercamiento, ella nomás accedió. Inocente. Declaramos inocente a la maestra. Pues son alumnos aventajados, estos a los que les sucede tal, ¿no? Sin duda alguna. Felicito. Sí, porque ya se abrieron las puertas de la materia más difícil, más espesa de la que se tiene que aprender, el arte de la sexualidad.